hola a todos soy león sensei y ya sabéis que de vez en cuando me gusta traeros accesorios que compro en amazon o en aliexpress o en tiendas oficiales de accesorios para pico 4 es decir a mí no me envían nada yo lo compro y luego doy una valoración personal para que decidáis comprarlo o en su defecto no comprarlo basado en mi neutralidad a la hora de comprar esta serie de accesorios por lo tanto antes de arrancar este vídeo que lo tengo en pausa os diré que a la derecha tenemos un defractor de sonido porque si os ponéis ya os lo explicaré si os ponéis la mano en la oreja veréis que el sonido se incrementa un 50 por ciento y una banda para la cabeza porque a mí la vertical no me va muy bien por una lesión que tengo en la cabeza por lo tanto tengo que usar una horizontal y hasta la fecha no ha salido nada y esto la verdad que ha parecido buena idea pero no he puesto ninguna de las dos luego os daré mi valoración final pero solamente quiero que sepáis que vamos a arrancar el vídeo con una neutralidad total además se me olvidó deciros el precio creo que ninguno de los dos artículos ha superado los cinco euros y los he comprado en aliexpress puede mirarlo y ver los que las tiendas que más confianza os de y lo compréis y punto no voy a hacer ningún link porque no es necesario porque lo venden en muchos sitios en aliexpress bueno pues arrancamos el vídeo pues tenemos aquí dos artículos un defractor de sonido para que aumente el sonido cerca de la oreja y aquí tenemos una banda para la cabeza en horizontal os comento aquí sabéis de sobra que tenemos el altavoz lo veis aquí no bueno pues la idea es que con el defractor o sea si yo pongo aquí la mano lo podéis poner en vuestras casas y veréis que aumenta un 50% en el momento que tú pones la mano ahí es decir si tú estás poniendo una película y pone la mano así vamos a ver si desde este ángulo lo vemos mejor si tú estás viendo estás con una película un juego y tú te pones las manos así por lo menos un 50% ganas entonces digo bueno pues este cacharrito tiene buena pinta y vamos a ver si lo lo pongo vale y luego ya la cinta es hay personas que no nos va muy bien la que es la cinta está vertical entonces en horizontal se pone aquí la idea es ponérmelo aquí y luego cruzarla aquí yo no lo voy a cruzar pero luego esto se puede cruzar así porque tiene hay una o queda un hueco para hacerlo vale yo lo pongo así así vale bueno pues pasamos voy a cortar para ya prepararlo pues primera desilusión que esto es de goma veis esto goma sí que verdad que esto lo tendrán puesto así para que encaje mejor se coloca pero voy a coger del otro lado ahí se colocaría esto así vale y taparía lo del volumen porque y luego quedaría como un poco como la princesa leya o sea que y luego la cinta que hay está yo me la pongo aquí me la voy a poner aquí adelante sí que verdad que se puede poner más atrás los suyos más atrás pero yo me voy a poner ahí adelante bueno vamos a cortar bueno lo primero que voy a hacer va a ser poner los defractores estos vale esto los suyos que quedará un poquito así para esta posición sería la idónea porque si se quedan para afuera mal invento a ver si esto tendría que tener esta posición un poco metida para adentro al quedar para afuera calculó que no lo sé ahora luego ya os digo esperamos tiene mala pinta de entrada pues yo pensaba que esto y luego claro esto el sonido me pasa igual sonido ha sido muy buenas para otra vez el vídeo para poner la cinta y ahora os cuento hasta ahora bueno pues ya lo tengo montado la verdad que aunque no lo use la cinta de la cabeza para llevártelo y transportarlo está genial ahora el tema de la princesa leia estéticamente queda bastante mal y veis se me queda para afuera lo veis lo que os dije se me va a quedar para afuera lo que son los los refractores de sonido entonces veis aquí esto esta cinta que estuve enseñando esto es para pasar la otra vale para pasarla desde el que no veo desde aquí o poco hasta aquí vale eso es para pasar la otra yo no la voy a pasar porque me va mal esa cinta así que pero esa es la idea y esto a ver esto se tiene que echar más para atrás vale yo me lo pongo aquí pero esto lo deberíamos poner aquí pero claro si ponemos los refractores estos olvídate vale entonces una dos o tienes una cosa o tienes la otra no hay más llegaría a esta altura más o menos entonces va a ser complicado tener las dos cosas yo sí lo puedo tener pero porque me la pongo muy adelante bueno pues aquí lo veis estéticamente es un churro así que me la voy a poner y ahora os cuento vale venga un saludo adiós valoración final el sonido pues no le puede dar porque está esto el segundo esto se te queda muy despegado y es y pasa por ahí y no engancha bien no es como ponerte la mano ya te lo digo yo que era yo la idea que iba a tener vale esto se sale de vez en cuando aunque tengo la brida si tuviera esta posición a puedo hacer una ñapa ahí para que esto se quede pegado y es el sonido baje hacia abajo lo suyo es que aquí donde estoy marcando hubiera con una especie de prolongación hacia abajo yo creo que sería mejor que esta historia que nos ha que me han vendido la cinta muy bien la cinta aunque sea para cogerlo está genial y de hecho están que creo que la voy a mantener todo este tiempo así que por lo demás yo digo que no no compensa vale sinceramente yo no recomiendo que compréis la cinta así porque este velcro en la leche es buenísimo duro y vamos que esto no lo suelta nadie pero el tema del accesorio para el sonido dejarlo porque no merece la pena bueno pues hasta aquí nos vemos y hasta la próxima